I'm glad he's dead! Viva Cuba, Fidel Vienche! Viva Cuba Libre, libertad para los que están expreses en Cuba, por decir la verdad. Y ya es hora ya que Cuba, hay una democracia. Él ha ganado su sitio en la historia por derecho propio y sobre lo que va a pasar pues que la revolución continuó. What you see here is people that have suffered, that are celebrating because of their fathers and their grandfathers that were hurt and attacked and killed by Fidel Castro. ¡Suscríbete al canal!